Sí, presidente. El dicho popular dice, a palabras necias, oídos sordos. Yo trato de establecer aquí debates con personas inteligentes. Lo he tratado de hacer independientemente de sus posiciones. Pero a veces hay una obstrucción a la inteligencia de tal porte que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia. Y por eso he arriesgado mi vida personal en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor. Porque no aceptaba el estado de sitio ni la constitución anacrónica de 1886. Y lo que propuse fue cambiarla. Y se cambió. Con tan mala suerte para Colombia que la reacción inmediata al cambio de la constitución por la del 91 fue una subversión de las élites políticas locales aliadas con el narcotráfico que dejó en la década del 90 90 mil muertos y 60 mil desaparecidos. Congelaron la constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la constitución del 91. Defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo que entre otras cosas una humanidad que está a punto de extinguirse pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Sí, senador Mejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlo. Porque hay que colombianos que se mueven es por el odio y por el miedo. Y por eso votan por gente como usted. De pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe, sicario, 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 tres veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte. A pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados. Gente tan pobre como el guerrillero. Colombia se han matado, son los pobres entre sí. Mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Les daña más que la violencia bélica de las montañas, la verdad en el parlamento, en las discusiones públicas. Por eso le tienen miedo a la verdad. Porque quieren seguir montados sobre el miedo, sobre el terror de los colombianos y sobre el odio entre los colombianos. Por eso nosotros defendemos la JEP. Porque permite la verdad. Y sobre la base de la verdad, nos permite la reconciliación. Yo amo a Colombia y por eso quiero la reconciliación integral de los colombianos y por eso quiero la JEP y la verdad. Quienes no aman a Colombia quieren condenar esta generación de jóvenes y la que sigue y la que sigue. Así como la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos a la guerra. A mantener la guerra perpetua en Colombia. Son dos siglos de guerra permanente. Coincide la guerra con la historia de la República de Colombia. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no deja su lenguaje de odio? ¿Por qué no prefieren que esos que están en las montañas con uniforme vengan acá y hablen? Y contraargumentan. Yo sí prefiero un guerrillero en el Congreso que un guerrillero en la montaña. Y prefiero que no haya narcotráfico en Colombia. Y prefiero una Colombia sin violencia. Y prefiero una reconciliación integral entre los colombianos. ¿Saben por qué? Porque amo a Colombia. Porque amo la vida. Porque amo al pueblo pobre de Colombia. Porque sé que es la primera víctima. Y por esa razón mi discurso no es de odio. Es de invitación. Si lo quiere así, una política del amor es una política de la seducción. Tan grande ha sido el poder de la seducción que hoy somos 8 millones de ciudadanos libres y ciudadanas libres. Seguiré seduciendo. No para convocar a los colombianos como ha hecho el expresidente hoy a la guerra. Sino para convocarlos a la paz, a abrazarse, a quererse, pero a quererse sobre la dignidad y la verdad. En condiciones de un país equitativo en donde no se puede enriquecer nadie derramando masivamente la sangre de los colombianos. En donde la política se gane a título de votos seduciendo, conquistando, con el amor. No con esa palabreja y ese discurso repetitivo del odio que genera el miedo en Colombia. Y sobre la base del miedo, las conquistas electorales de las fuerzas más anacrónicas del país que hoy nos gobiernan. Así que, señor congresista Mejía, déjese seducir al amor. Cambie el discurso, trate, haga un esfuerzo mental por quitarle del discurso las palabras del odio. Y eso le abrirá la posibilidad buscando las nuevas palabras. Las palabras de la reconciliación, del amor, le abrirá las posibilidades de leer. De entender nuevos pensamientos. De descubrir que el mundo es más amplio y diverso de lo que usted cree. De, con inteligencia, poder obtener sus votos en el futuro y no con ese sentimiento animal, que es el miedo reactivo. ¿Saben qué diferencia el ser humano del animal? La política, decía Aristóteles. Lo que diferencia el ser humano del animal es que es un animal hablante. Y ese arte del hablar se hace y se construye sobre la base de la reflexión y el pensamiento. Somos la única especie animal que reflexiona. Reflexionar y hablar y comunicar. Hablar, hablar y hablar. A su respuesta, la respuesta que le doy, señor Uribe, que me gritó, sicario, 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 es hable, hable y hable. Dialogue, dialogue y dialogue. Lo único que nos diferencia de los animales es hablar y dialogar. Lo que aquí estamos proponiendo para la historia de Colombia inmediata y futura es que hablemos. Es que en Colombia se produzca un diálogo y se acepta y se cumpla la palabra. La palabra, no el disparo del fusil. Es que quienes tienen los fusiles puedan hablar aquí y en cualquier lugar de Colombia sin el peligro de la muerte, sin el peligro del asesinato, sin el peligro, eso sí, de los sicarios. Lo que nos diferencia del animal es hablar. No inviten ustedes a Colombia a la animalidad bruta. Inviten a Colombia a la humanidad inteligente. Si invitan a Colombia a la animalidad bruta, a la barbarie, ustedes se estarán invitando a no hablar, a no dialogar. Si invitan a Colombia, y para eso es necesario amar a Colombia, a dialogar, a hablar, ustedes se estarán invitando a la sociedad colombiana a ser una sociedad humana, a ser una Colombia humana. Gracias, señor presidente.